Música Vivir en familia, hoy vamos a tratar el tema interesantísimo de la crianza de los hijos. Es una etapa muy interesante, muy larga en la historia de la familia, pero tiene que ver también con enormes avances desde el punto de vista de lo que son nuestros hijos y de lo que serán. Por eso, hoy, mi nombre es Juan Carlos Udía, quiero tratar con ustedes este tema apasionante, para que vivir en familia sea una realidad plena. Entonces partamos por decir lo siguiente, el criar a los hijos tiene dos aspectos fundamentales. Por un lado, desarrollar en ellos pautas de cuidado propio, hábitos de higiene, hábitos de cuidado personal. Y más o menos, alrededor de los 6, 7 años, estamos viendo el fruto de haber enseñado en ellos y de haber instaurado en ellos estas formas de cuidarse. Lavar los dientes, cuidar sus objetos, bañar su cuerpo, peinarse, arreglarse, etcétera, etcétera, son pautas que tenemos que ir desarrollando a lo largo de la vida de nuestros hijos, pero que más o menos a los 6, 7 años ya deben estar instauradas en ellos y conformarse como hábitos de vida. Son los primeros tipos de hábitos, son los hábitos del cuidado propio. Pero también hay otra clase de hábitos, son los hábitos morales. Y esto quiere decir que el desarrollo del carácter, la toma de decisiones, la manera de relacionarse con otros, la forma como vemos la vida, también se desarrolla a partir de hábitos. Y es algo que los padres tenemos que hacer con nuestros hijos, enseñarles a vivir, no solamente para que cuiden de sí mismos en su cuerpo, en lo obvio, en lo físico, sino también para que cuiden a ese aspecto moral, de carácter, de relación con otros. Entonces, a los 6, 7 años, autonomía en lo físico. Ya deben ser capaces de cuidar de sí mismos, deben requerir cada vez menos supervisión. 13, 14, 15 años estamos viendo las manifestaciones del desarrollo de esos otros hábitos, los patrones de comportamiento desde el punto de vista del carácter, de las decisiones, de la voluntad, de la elección. Y, por supuesto, estarán caminando hacia su autonomía, que se determinará en su vida adulta. Así que entonces, desde el punto de vista de los padres, debe haber aquí unos acuerdos básicos. Entre papá y mamá tiene que haber acuerdos sobre qué es lo que vamos a enseñar y cómo lo vamos a enseñar. Pero sobre todo debe haber el entendimiento de por qué y para qué. Es que el ser humano está hecho para ser autónomo. Autónomo quiere decir que cada vez más dependa menos de otros, para que cada vez más elija estar amorosamente al lado de otros y no le toque depender, no le corresponda depender como parte de su desarrollo en la vida. Por eso se vuelve tan importante que la autonomía aparta primero de lo físico, de lo concreto, de lo obvio, como es el cuerpo, los objetos, y llegue también a la autonomía moral, a elegir qué valores y qué tipo de principios van a regir mi vida. Esa es una labor que se hace en casa. Yo quiero decirles lo siguiente, y que debe quedar muy claro para todos nosotros. Esa labor no la hace la escuela. Esa labor no la hace el colegio. Esa labor no la hace la universidad. Es un imperativo, una obligación de parte de la casa, de la familia, de los padres, estar desarrollando ese sentido de autonomía. Colegio, escuela, en fin, lo que hacen es complementar. Por eso entonces es muy importante que no cedamos esa parte fundamental de la crianza de nuestros hijos. Nos corresponde a nosotros. Quiero decirte que la palabra crianza viene de crear. Y aunque nosotros le hemos dado vida a nuestros hijos, en realidad la crianza se refiere a crear en ellos todos estos hábitos, todas estas formas de comportarse, ese irse metiendo en el mundo social, que arranca por el cuidado de sí mismos y arranca por el cuidado de los objetos. Un primer indicador interesante de que lo estás haciendo muy bien es cuando nuestros hijos pueden cuidar de sus propios juguetes. Cuidar de los juguetes significa no dañarlos. Cuidar de los juguetes significa mantenerlos en un sitio correcto. Cuidar de los objetos significa que además van a tener la propiedad sobre el juguete y que van a poder disponer de él desde el punto de vista de prestárselo a otros niños. Van a poder gozarlo. Por eso entonces, acuérdate de esto. El universo físico que rodea a nuestros hijos, las cosas, los objetos, debemos cada vez más estar cuidándolos cuando son pequeños para que ellos empiecen a asumir autonomía sobre esos objetos. En la medida en que van creciendo, entonces las pautas de crianza ahora empiezan a tener mayor énfasis en la forma como decidimos, en la manera como manifestamos nuestro temperamento, en la forma como nos relacionamos con otros, en las elecciones que hacemos. Entonces, sin notas, vamos de lo físico a lo emocional, llegando, por supuesto, a lo moral. Qué importante es entonces que tengamos claridad que la crianza de los hijos se refiere a crear en todos ellos y en cada uno de ellos estas pautas que los llevarán a ser autónomos. Ahora, para los papás, entender esto conlleva, primero, estar de acuerdo entre ellos. Segundo, algo muy importante, la labor de padres es una labor que quiere y debe tender hacia lo siguiente, que cada vez más ellos nos necesiten menos. No quiere decir que los dejemos solos, que no los volvamos a acompañar, pero sí lo interesante es que cada vez más ellos sean autónomos en la manera como viven su vida, en la manera en que eligen, en la forma como se comportan, porque de esta forma obtendremos seres adultos. Saldrán de ellos seres maduros que podrán entonces actuar en consecuencia y ser personas que logren hacer su propia vida generando en su vida la mayor de las capacidades humanas que se llama libertad, eligiendo los valores y los principios que van a guiar su propia vida. Te quiero invitar a que analices cómo es la forma de criar a tus hijos. Criar a los hijos no es solamente dotarlos de las cosas que necesitan, como la comida, el vestido, el estudio. Criar a los hijos es necesariamente empezar a ver en cada uno de ellos sus características, empezando por su temperamento, sus actitudes, su manera de responder ante la vida, su forma de aprender. Y todo ello nos lleva tiempo. En la medida en que conocemos a nuestros hijos, nos tomará tiempo entender la vida como la ven ellos, para poder influir sobre ellos de una manera mucho más correcta, para poder influir de una manera más impactante. Ahora, también significa, de parte tuya, como padre y como madre, que pongas normas, parámetros, que seas claro en aquellas cosas que se espera de ti como papá o como mamá, para que puedas levantar un hogar donde sea fácil vivir allí, donde las normas no son caprichosas, sino que salen de los principios, donde las reglas de vida estén ajustadas a lo que cada quien en su etapa en que está pueda dar. Así de esa manera estarás trabajando, influyendo a estas personas tan importantes para nosotros, que son nuestros hijos, desde su singularidad. No se te olvide, cada ser humano es distinto. Solemos decir, cada ser humano es un mundo, eso es cierto, pero lo interesante es conocer ese mundo y entender la vida como la entiende ese mundo que es cada ser humano. Por eso la labor de padres es una labor que se hace uno a uno, no se puede masificar. Tú no puedes decir, voy a criar a mis hijos de manera igual. Cuando hacemos esa tipo de operación, de tratar de criarlos a todos por igual, a todos se les da lo mismo, a todos se les exige lo mismo, estamos cayendo en un error, estamos violentando algo que la vida, el sentido común nos da. Cada ser humano es diferente, es distinto, es único y así hay que tratarlo y así hay que criarlo. Estamos entonces examinando esa etapa formidable de la crianza de los hijos. Te invito entonces a que sigas aquí en Vida en Familia. Ya nos vemos.